China, una joven estudiante de medicina se ha convertido para muchos una verdadera heroína, luego de haber salvado de morir a un haciano de 81 años de edad en plena estación de tren en la provincia de Liaoning, China. El momento fue captado en un vídeo que tras difundirse no tardó en volverse viral en redes sociales pues la tensa escena con afortunado final conmueve a cualquiera. Lee también, pasa del gozo a la depresión. Al saber que había ganado la lotería en las imágenes publicadas por New China TV se observa que el adulto mayor perdió la conciencia y dejó de respirar en un andén. Pero en ese momento la joven Dean Wee pasaba por el lugar y al ver lo que sucedía se lanzó hacia el hombre sin pensarlo dos veces para brindarle ayuda. Lee también, conmovedor, perrito ayuda a su amo con discapacidad la estudiante practicó la reanimación cardiopulmonar y boca a boca por alrededor de media hora ante la mirada atónita de las personas que se acercaron a observar. Finalmente se observa que el anciano, vuelve a la vida, y logra respirar por sí mismo. La heroína de este increíble momento ha recibido comentarios de elogio y admiración en redes sociales, y aunque la joven perdió su tren, le regaló a una persona una oportunidad más para vivir, y le iguala texta Line Center, mayor que E.